Bienvenida y al mismo tiempo por presentarles el agradecimiento de nuestra canción, de nuestro deporte a la presencia de todos ustedes que están con honor y personalidades que nos han ocupado. El ajedrez es una pasión y también es una forma de vivir, de pensar cómo nos encontramos dentro de este mundo para un fin, para desearle un fin. Pero al mismo tiempo una persona debe recordar sus inicios y yo creo que es muy importante en este momento recordar a una persona que para mí siempre me va a acompañar de Jorge Camacho, un profesor que inició el camino de la enseñanza en la Argentina, la enseñanza del ajedrez, con metodología, con investigaciones, con una acción y una capacidad impresionante y le hicieron presentar las fronteras de ese luchudo donde él vivía para ser un ciudadano del mundo. Entonces, es un recuerdo muy merecido para esta persona que siempre la tenemos presente. Y respecto al por qué estamos acá, de todas las cosas tienen una razón y un fin. Estamos acá porque el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, eso es deportista, y eso es deportista que les lleva la superación constante. Como todos los docentes, como todos, permanentemente tenemos que capacitarnos, como dirigentes, como padres, como amigos, los vínculos hay que renovarlos constantemente. Todos los días hay que edificar ese punto ideal, porque ese punto ideal en algún momento se va a completar, si lo edificamos desde la pasión, desde la capacidad y desde la inteligencia. Y el señor gobernador no indicó esta palabra. Quiero que se enseñe a que deseen todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y esto que también se tiene algo de utopía. Señores, está en el 1688, artículo 27, donde claramente dice implementar restricciones curriculares que tienen hasta el desarrollo de derechos de nuestros lúdicos que contribuyan al mejoramiento cognitivo, ético y la integración social de los niños en la provincia de Buenos Aires. Así que es muy clara la normativa. ¿Pero qué es lo que se hace? Unirnos. Tener este concepto. Está la voluntad del gobierno de Buenos Aires. Está el gobierno de la provincia de Buenos Aires apoyando este evento. Porque se considera que la gente puede aportar, y mucho, al concepto de la libertad responsable. Por eso tenemos que formar cosas. Porque se enseña mucho que es la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos que formarlo. Tenemos que ser un profesor que vaya a tratar con un niño chico que sabe por qué. Tiene que tener herramientas de la voz. Tiene que tener asistencia y tiene que tener reconocimiento. Tiene que estar instancando el sistema educativo. No puede dejar a su libre arrepentido. Que hoy enseño lo que quiere, no tiene o no. Y tampoco puede estar planificando todo porque no se sabe si yo en realidad, en el laboral, va a continuar o no. Entonces, es lo que es. Nosotros también ustedes van a elaborar. Tanto para el criterio de comunicación, que es el criterio general de juegas. Como también para otros ámbitos, tanto nacionales como internacionales. Y dentro de los ámbitos nacionales, por supuesto, tenemos al profesor Joaquín Gariel, del Ministerio de Educación, y el coordinador del programa de juegas. ... en担当 rowca, en México. Bienvenidos a la señora Victoria de Carabillo, en la Universidad de La Luz.